¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mira, hoy tenemos dos juguetes para que la muñeca bebé aprenda a montar a caballo. Y vamos a jugar con la nenuco Daniela. Venga chicos, quedarse a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Y aquí tengo los dos sets de Orgeneration. Un pequeño potro que se llama Lipi Tuner y un conjunto de ropa para montar a caballo. Venga chicos, vamos a verlos. Este es el conjunto de ropa para hacer equitación. Es chulísimo. Además es perfecto para que nuestra muñeca bebé monte a caballo. Así irá súper preparada. Venga chicos, voy a sacarlo y os lo enseño bien. Y aquí tenemos todo el conjunto de ropa. Una camiseta de color amarillo y de manga corta. También tenemos este pantalón que son como unas mallitas ajustadas para que la bebé esté súper cómoda cuando monte a caballo. Y para que la bebé no tenga frío y vaya vestida súper elegante, tenemos esta chaqueta con un color entre granate y fucsia preciosa. Tiene dos botoncitos y lleva un lacito de adorno súper mono. El set también incluye esta gorrita de color rojo que es como una visera. También tenemos estas botas de color marrón que son especiales para montar a caballo. Y por último, una pequeña fusta. Y este ha sido todo el conjunto de ropa. Es súper chuli, ¿verdad? Después se lo pongo en la muñeca y lo veis como queda puesto. Y aquí tenemos el set con el pequeño potro lipizánez. Es precioso chicos, de color blanco. Además el set incluye un montón de accesorios para su cuidado. Venga chicos, voy a sacarlo de la cajita. Y lo vemos. Y aquí tengo todo fuera de la caja. El potro y los accesorios. Este es el pequeño caballo. Es precioso chicos, de color blanco. Y mirad, el pelo de la crin. Y el pelo de la cola también es de color blanco. Y además, es muy suave. Sobre su lomo lleva puesta una mantita preciosa. Estampada con flores de color rojo, amarillo y naranja. Tiene una cinta de color fucsia y un acito de color naranja. Y mirad chicos, la mantita tiene dos velcros para que se la podamos quitar. Y así queda nuestro pequeño caballo sin la mantita. Pero a mí me gusta más con ella. Así que se la vuelvo a poner. Y mirad chicos, en el cuello lleva puesta una cinta de color blanca y fucsia. Porque este caballo es un auténtico ganador. Y por último, en la cabeza lleva unas correas de color naranja y fucsia. Que se llaman cabezadas. Y esta correa más larga para poder llevarlo. Y mirad chicos, el set venía con esta cajita. Que es como una cuadra. Así que la vamos a utilizar como la casa de nuestro pequeño potro. Y aquí tengo todos los accesorios para el cuidado del potro. Que incluía el set. Tenemos estos dos botes que podemos utilizar como jabón para bañarle. También este otro bote con spray que podemos utilizar para el pelo. Este cepillo redondo para cepillar el cuerpo, el pelo de la crin y la cola. Este pequeño ganchito que no sé para qué se utiliza. Pero lo podemos usar para limpiar las herraduras. El set también incluye este premio para nuestro potro. Es un galón porque ha quedado en el primer lugar. Tenemos un campeón. Y por último, esta bolsita que hace juego con la mantita del potro. Para guardar todos los accesorios. Y ahora, guardo todo en la bolsita. Y ahora, que ya hemos visto todo el contenido del set. Vamos a jugar. Daniela, cariño, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo dibujos animados de caballos, mami. Es que me gustan tanto los caballos. Llévame a montar a caballo, por fin, mami. Llévame, llévame. Uy, Daniela, es que es muy peligroso. Eres muy pequeñita. Y me da miedo. Aunque es verdad que te gustan mucho los animales. Y sobre todo los caballos. Te prometo que voy a mirar las clases de equitación. Y si ya tienes la edad para empezar, te apunto. ¿Vale? Sí, yupi. Gracias, mami. Qué bien. Oh, qué contenta estoy. Ojalá pueda ir a clases. Por fin, por fin, por fin. Daniela, cariño, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es, mami? Pues mira, cielo. Me he informado sobre las clases de equitación. Y me he dado cuenta que es un gran deporte para que sigas desarrollando tu amor por la naturaleza y los animales. Además, tiene un montón de beneficios. Vas a hacer ejercicio, te vendrá genial para la concentración, la constancia, la autoconfianza, para relacionarte con otros niños. Así que genial, Daniela. Todo cosas buenas. Por eso he decidido que te voy a apuntar a unas clases. Yupi, gracias, mami. Gracias, gracias. Voy a llorar. Oh, qué ilusión. Venga, tranquilízate, cariño. Que ahora te voy a dar un regalito. Y aquí lo tengo, Daniela. Venga, puedes abrirlo. Venga, cariño, que yo te ayudo. Mira, aquí tienes la inscripción a las clases de equitación infantil durante un mes. Y si luego te gusta, pues lo ampliamos. Y en esta cajita tienes tu regalo. A ver que te ayudo a abrirla. Mira, Daniela, es tu equipación. Ropa y accesorios para montar a caballo. Guau, gracias, mami. ¿Cuándo empiezo? Quiero empezar ya. Sí, cariño, esta tarde empieza. Venga, vamos a cambiarte de ropa. Bien. Mami, ya me he vestido. Mira qué guapa estoy. Oh, qué guapa, Daniela. Estás preciosa. Ya solo te falta. Ponerte la chaqueta y llevar tu pusta. ¿Estás contenta? ¿Tienes ganas? Sí, tengo muchísimas ganas. Estoy muy feliz. Qué bien, cariño, me alegro. Hola, Daniela. Hola. ¿Qué bien es tu primera clase de equitación? Sí, hoy es mi primer día. Y tengo muchas ganas porque me encantan los caballos. Qué bien, cariño, me alegro. Pues mira quién tienes a tu lado. A ver. Hola. Qué bonita. ¿Te gusta? Es un pequeño potro. Se llama Vega. Y es para ti. Para que aprendas con ella. Oh, es preciosa. Hola, Vega. Qué bonita eres. Eres súper guapa. Qué bien, Daniela. Ya veo que sí que te encantan los caballos. Creo que os vais a llevar bien. Pues mira, cariño, para empezar, tenéis que familiarizaros. ¿Qué te parece si le cepillas el pelo? Sí. Le voy a echar este spray y luego tú le cepillas el pelo. Ya está. Y aquí tienes el cepillo. Hola, Vega. Ya te voy a cepillar el pelo. No te preocupes que lo voy a hacer muy bien. Muy bien, Daniela. Venga, ahora le puedes cepillar el pelo de la cola. Vale. Vale. Ya está. Muy bien, cariño. Pues ahora vamos a sacar a Vega de su cuadra y la vas a pasear un poquito. Vale, Daniela. Pues ahora que ya la tienes cogida, pase muy despacito. Muy bien, Daniela. Ya veo que se te dan genial los animales. Pues ahora que ya os conocéis, yo creo que ya es hora de que la montes un poquito. Bien. Qué ilusión. Qué bien, Daniela. Ya estás subida encima de Vega. Pues ahora tienes que tratar un poquito, muy despacito. Y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra y ya está subida encima de Vega de su cuadra. Muy bien, Daniela Para ser tu primer día lo has hecho genial Venga, por hoy se ha terminado la clase Vamos a guardar a Vega en su cuadra Y ya te puedes ir a tu casa ¡Guau! Gracias, profe Ha sido fantástico Me ha encantado mi primer día Qué bien, cariño, me alegro ¿Tienes ganas de volver? ¡Sí! Venga, pues mañana, tu segunda clase ¡Bien! Bueno chicos, pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado los juguetes de equitación Que os he traído hoy Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manita arriba Tienes que darle me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos Y si queréis ver más vídeos como este Suscribiros a mi canal Y ahora chicos, no os vayáis, que voy a saludar Hola, Valentina Carrizo ¿Qué tal, cariño? Te mando un besito muy fuerte Hola, Verónica Ava ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme Un besito muy fuerte para Isabela López Hola, Luzna Rojas ¿Qué tal, cariño? Un besito muy grande Quiero enviar un besito muy fuerte para Sofía Mójica Hola, Clara Aguilar ¿Qué tal, preciosa? Un besito enorme Un besito muy fuerte también para Fabiana Hola, Marinette ¿Qué tal, cariño? Te mando un besito muy grande Hola, Frida ¿Qué tal, cielo? Espero que genial Te mando un besito enorme Hola, Jennifer Pérez ¿Qué tal, cielo? Te mando un besito muy fuerte Y el último saludo de hoy Muchos, muchos besitos para Angie y Heidi Bueno, chicos, pues esto ha sido todo Os espero a todos en el siguiente vídeo Nos vemos Chao, chao Besitos ¡Suscríbete al canal!